El entrenador, para que usted me entienda, de todos estos grandes atletas. ¿Qué tal Manuel? Hola, ¿cómo están amigos míos? Un gusto verte después de un par de años. Un gusto, es bien tu invitación. Es un placer verte en esta clase. Tenemos que ampliar un poquito el escenario, mi querido Jesús. Bueno chicos, bueno voy a partir primero... No, adelante. Bueno, voy a partir indicando que estoy muy agradecido de nuevamente estar en Potosí. Esta es la tercera vez que estoy aquí. Es la ciudad que me vio partir con Mestroma como deportista de élite. Gracias a la competencia que realicé aquí, de desarrollar una carrera internacional. Ya me ha tocado viajar por muchas partes del mundo. Ahora vengo llegando de Polonia. Una competencia que tuve hace dos semanas atrás, en donde obtuve el quinto lugar y de premio tuve un pasaje a Araya Saudita para volver a competir ahora en enero. Así que estoy muy contento, muy muy contento de todo el pueblo potosino cuando me han recibido cada una de las veces que he estado aquí. De mi hermano Edwin Yucra, de ti, con la recepción que me han hecho, de desarrollo deportivo. Todo lo que ustedes hicieron sirvió para que yo pudiera crecer en este deporte. Así que mis primeras palabras son de agradecimiento para ustedes dos, para los demás medios, para la gente, para la gente que estaba a cargo en ese tiempo del tema deportivo, que ayudó también. Y también para mi coach, José Sanas, que me ha ayudado durante todos estos años a poder desarrollar y seguir creciendo. Perfecto, Manuel. Es un placer, sí, por favor. Es un placer verdaderamente tenerte acá, un atleta que realmente lo hemos visto crecer permanentemente. Sí, es verdad, está en eventos internacionales. Conoce prácticamente todo el mundo, Manuel. Sí, por suerte, sí. Ha estado en diferentes eventos del Sturman y esto habla muy bien de ti como profesional, como atleta. Y es verdaderamente, Manuel, un ejemplo a seguir para los niños y jóvenes. Manuel, es un honor tenerte acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a tu palabra. Yo estoy muy agradecido a lo que dice. Bien, hay mucha expectativa. Seguramente jóvenes, niños, quieren verlo este señor en acción, ¿verdad? Porque impresionante el peso que levanta. Manuel, ¿qué le puedes decir a la niñez, a la juventud que te está viendo? Chicos, para mí lo más importante no es solamente hacer eso. Tenemos una gama tremenda de deportes que podemos realizar. Lo importante es buscar cuál deporte es el que nos acomoda a nosotros. Si a ustedes les gusta el deporte de fuerza, excelente. Si a ustedes les gusta el baile, excelente. Si les gusta la natación, excelente. Si les gusta el trote, correr, cualquier tipo de deporte, el fútbol, el tenis, hay que desarrollarlo. Los padres tienen la responsabilidad de tener que apoyar a sus hijos para que se puedan desarrollar en el ámbito deportivo. Por eso hay dirigentes como Edwin, que también ayudan al desarrollo del deporte. Pero son ustedes, los papás los responsables de que sus hijos logren encontrar el foco de desarrollo. Es una muy buena forma de que un niño se desarrolle de forma integral y completa al ser deportista. Muy bien, muy bien. Excelentes palabras. Manuel, a las pruebas que se van a someter este sábado, podemos adelantar nada más un poquito. Sí, mira, las pruebas para este sábado van a ser en la estación de tren, quien se va a convertir en un monumento mundial, me parece, como un museo, aquí en Potosí. Bueno, se van a realizar round. Round, ¿qué quiere decir? Es una suma de pruebas en donde el agotamiento, el peso y la resistencia de atletas se ponen al límite. No hay pruebas más exigentes que competir levantando pesos extremos en altura. No existe, no vienen atletas de ninguna parte del mundo porque les tienen miedo a hacer esto. ¿Y qué pasa? Nosotros, sudamericanos, somos los que sí nos atrevemos a hacer esto y demostrarle al mundo de que nuestro nivel, nuestra capacidad en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en toda Sudamérica tenemos capacidades para eso. Eso me ha tocado hacer afuera. Ese es el camino que he tenido que hacer, demostrarle en Europa que nosotros sí somos capaces, que Sudamérica sí es capaz de tener buenos atletas. Y eso conlleva sacrificios. Este evento es un sacrificio para mí, al estar llegando hace dos semanas de venir a competir. ¿Pero qué significa también esto para mí? Es el evento más significativo estar aquí en este momento. ¿Por qué? Porque esta ciudad me dio a nacer. Yo partí aquí. Aquí, mi primer evento fue en esta ciudad, en ninguna otra. Y aquí es donde también me van a llegar mi sudor, mis lágrimas y mi sangre para su tierra. Y para que ustedes estén conformes y se sientan felices de tener un atleta profesional compitiendo, dándolo todo. Muy bien, Manuel, excelente. Me encanta la motivación que tienes. La gente tiene que entender esto. Estos deportes de fuerza no son comunes. Son deportes extremos. Y por ende, nosotros llevamos cuerpos más allá del límite. Y esto lo vamos a hacer para ustedes, señores. Ustedes tienen que disfrutar de este evento. Venga. En Chávez parece que son tífonos villanos. Creo. Muy poco. ¿Dónde van a encontrar un nivel mayor en Sudamérica que esto? No lo hemos logrado nunca. Ahora se va a hacer. Y en Potosí. Y para volver a repetirlo, ¿cuánto va a pasar? ¿Cuatro años? Cinco años. Entonces, los invito a que participen. Muy bien, Manuel, excelente. Mis amigos, ustedes tienen ahí la cordial invitación del referente del hombre más fuerte a nivel sudamericano que tenemos en este momento. Manuel Angulo, él es de Chile, permanentemente participante de eventos internacionales de Néstor Man. Él va a estar participando este sábado, si usted quiere verlo, a él y al resto de los atletas, este sábado, dos de la tarde, catorce horas, en la estación de trenes. Todos cordialmente invitados. Para irnos, mi querido Manuel, la gente, yo estoy seguro que quiere conocer. A ver, peso, estatura. Un metro y noventa y cuatro. Pesaba, antes, me dejé preparando, bajé para la competencia de Polonia porque sabía que iba a tener que competir en la altura. Así que bajé 18 kilos, llegué con 144 kilos a esta competencia. Generalmente estoy pesando 165, 160, 170 y 165 kilos. Pero no era conveniente llegar con ese peso a esta altura para competir y que ustedes pudieran tener un buen espectáculo. Así que, eso, un metro y noventa y cuatro. Tengo cuarenta años y, bueno, como ustedes saben, chicos. Ah, me gustaría decir algo. Tengo una frase muy pegada. Chicos, ustedes van a ver cómo atletas llegan al Olimpo este fin de semana. Así que los invito a que participen. Muy bien. Y que vengan a ver. Recuerden que la disposición de nosotros es absoluta hacia el público. Nosotros somos gracias a ustedes que se acercan. Es muy emotivo para mí. Disculpa que te robo unos minutos. Para mí es muy emotivo ir caminando por la calle. Estar comiendo en un restaurante. Que se acerque a una persona que me vio hace cuatro años, cinco años. Y se acerque y me diga, Manuel, mira, tengo tu foto. Oye, eso es tremendo. Llena el corazón. Porque hay gente que siempre se va contigo. Eso es emocionante. Se lo agradezco por el pueblo de Potosí y Bolivia. También he estado compitiendo en San Cristóbal y en Santa Cruz. Así que a todo el pueblo de Bolivia se lo agradezco mucho. Bien. Quiero complacer a la gente. A ver, me preguntan por ahí. ¿Algún otro deporte que practica Manuel? Sí, algún deporte de lucha que se llama Mass Wrestling. Que vamos a tratar de incorporar a Bolivia justamente a través de Edwin Yugra. A tratar de incorporarlo a una federación mundial. Es un deporte de lucha donde compiten solamente gigantes. Solamente gigantes. Sí. Deportes conocidos. Nada que ver con el fútbol, el básquet. Porque para el básquet te sobra estatura. Claro, claro. Sí, pero yo no tengo idea. Tengo idea para la fiesta. Muy bien, Manuel. Otra vez un placer de tener que hablar. Muchas gracias, agradezco muchísimo. Nos vemos el sábado, ayer el revés. Sí, sí. Quería aclarar esto. Manuel sabe, por ejemplo, lo que te decía. De que este campeonato es clasificatorio al campeonato mundial. Sí, disculpen. Esa parte se me había olvidado. Este evento tiene una característica muy especial. Este evento tiene cuatro cupos para atletas sudamericanos. Para poder participar a nivel profesional. En la última estrope de Ucrania para el próximo año. Lo cual hace que esto no sea un evento simple. Ya que estos cupos sí se generaron. Ya se hizo las gestiones. Y ellos están abiertos esperando. Ya abrimos cabeza de playa con dos chilenos y un uruguayos. Los cuales me sirvieron para poder abrir el evento a nivel internacional. Abrir las puertas para la SAF. Que es la federación que pertenece a nosotros. Y ahora vamos a abrir las puertas para toda Sudamérica. Todos los que sean capaces de estar en el podio. Perfecto. Muy bien. Así es. Bueno, ¿cómo ha sido? Bueno, señorita, agradecerte siempre en todo lo que tú haces. Siento con el apoyo a la federación Boliviar y también a lo que es Potencia y Strowman también. Te invito para que se siente ese día ya para que vengas a visitarnos y vernos. Y bueno, invitarle otra vez a la población, a la provincia Potosina, a venir el día sábado 7 a partir de las 2 de la tarde en lo que es la estación de trenes en la avenida Sevilla. Quiero hacer público el agradecimiento al ingeniero de la estación de trenes, la profesoría andina, que nos está colaborando realmente bastante. También agradecerle al director de deportes del señor director de Chalán, juntamente con el alcalde, también que nos está dando una manito por poder echarse al evento. Es que muy contento, muy agradecido con las autoridades y bueno, espero que vengan, nos visiten y van a ver el espectáculo que vamos a hacer el día sábado. Estoy seguro de aquello, no lo dude amigo televidente, esto no se ve todos los días, ojo eh. Como Manuel lo decía, 4 o 5 años van a tener que ir para tener otra vez este evento internacional. Todos claramente invitados este sábado a partir de las 2 de la tarde, 14 horas, en la estación de trenes. El costo de la entrada de él es muy bueno.